ya nos toca el siguiente vuelo adiós amigos hemos llegado a oklahoma gracias a nuestro hermano cirilo estamos acá está haciendo un clima riquísimo doble proteína ustedes ven mis músculos porque tomo el balai estamos listos para esta gran fiesta este es el segundo día de aniversario de iglesia pentecostés nazareno en gaimon oklahoma estamos muy felices esta noche me tuve que compartir la palabra vosotros sois la luz de eeuu iglesia vosotros soy la sal de la tierra venimos a darle sabor a este país alguien dice gloria a dios el señor te ha traído esta casa si no vas a hablar de tu parte dice el señor pastor victor vas a hablar de mi gloria vas a hablar de mi presencia que no nada va a hacer por el cielo levanta tu mano y el tuyo fue reino y tuyo es el reino tuyo el poder es tuyo es la gloria te damos toda gloria te damos toda gloria te damos toda gloria te damos toda gloria Gracias por ver el video.